Fueron despedidos 1.430, de los cuales decíamos más de 900 tienen que ver con el Departamento de Educación, que dicho sea de paso, en las escuelas públicas todavía sigue siendo obligatorio en Nueva York el uso de barbijo. Y lo tenemos ya en contacto con nosotros desde Nueva York, a Mauricio Zabal. San Mauricio, buenas tardes, aquí en C5N, Daniela te saluda. ¿Cómo andás Dani? ¿Cómo andás Gaby? Haber crónica de una muerte anunciada. Esto ya se sabía el 27 de diciembre, ya el alcalde anterior, Di Blasio, había puesto como fecha límite para la cuestión de aquellos que trabajan para el Estado de la Ciudad de Nueva York, justamente tengan la vacunación obligatoria. Eso fue a corte, volvió justamente la corte diciendo aquellos que reciben financiamiento público tienen la obligación de vacunarse. Entonces, bueno, se extendió el plazo, obviamente sin goce de sueldo. Mucha gente ya no estaba cobrando, esa es la verdad, ¿no? Y terminaron justamente en 1430, como decía bien Gaby, las personas que fueron sacadas de la planta de la ciudad. Una pena, realmente, conozco gente, conozco gente que lo ha hecho, pero bueno, han sido muy firmes por la cuestión de manejar su libertad, ¿no? Y también la Corte Suprema, también, porque hay que tener en cuenta que la Corte Suprema al fallar y el financiamiento público tiene que tener obligación de vacunas si es que el Estado lo requiere, porque hay Estados que no están exigiendo nada, como Texas, como Florida. Pero bueno, en el caso de Nueva York lo piden y así terminó la historia, ¿no? Mauricio, y te pregunto específicamente, ¿qué repercusión tiene en la opinión pública? Digo, porque es una medida muy fuerte el despedir empleados públicos más allá de que estaba este aval de la Corte Suprema, ¿no? Lo que pasa es que este tema, Gaby, en realidad tiene que ver con un mes atrás. Ya muchas de las personas estaban pidiendo por distintas páginas de Internet que los financien, que los asisten económicamente. Y como que ahora la noticia, o sea, se decantó, se sabía que iba a ser así y que no había vuelta atrás. A ver, hay que tener en cuenta que los empleados públicos de la Ciudad de Nueva York son 400.000, ¿no? Estamos hablando del 1% nomás que no hizo caso de esta vacunación. En un Estado que a su vez tiene un alto nivel de vacunación, estamos hablando de un 75% frente al 64% a nivel nacional. Pero bueno, lamentablemente es lo que sucedió y ya mucha gente estaba buscando otro tipo de trabajo, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias. Cuídense, tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Gaby, también. Y con esta noticia nos vamos a la pausa ya rápidamente, pero ustedes quédense del otro lado. Ya volvemos.